compatriotas cibernautas de youtube como están espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos nuevamente a antiescarcha y bueno hoy una noticia que ha estado circulando en las redes sociales en la televisión en los periódicos en todos lados es nada más y nada menos que el traspaso de rafa márquez al equipo italiano ese que acaba de cambiarse no cambió león por ese equipo italiano que no mentira no y en serio este no es una noticia este bueno ha salido a la luz esta nueva enfermedad llamada ébola no bola o sea ébola de es una enfermedad vaya es una enfermedad mortal este me acabo de ver el vídeo de ellos soy jorge gamer blogs se lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayan a verlo no sé pues éste para que se informe o sea yo solamente voy a darles una opinión de lo que él ya dijo hay cosas que ya sé que bueno hace poco he escuchado sobre esta enfermedad bueno hay algunas cuestiones como que por ejemplo bueno esta enfermedad es mortal o sea aparte de 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 soportar cánceres y enfermedades como son la hora bozo y tebe azteca todavía tenemos que soportar esta nueva enfermedad y este está más mortal que esas otras dos anteriores o sea y esta enfermedad donde se da bueno se da allá en república del congo por allá por áfrica por allá por donde muere un judío este de bueno un mes se contagia al tacto o sea no es necesario que lo respiren no es necesario que lo inhalen no es coca no es droga no lo vas a inhalar güey o sea esto te tocan que te tocan te toquetean este y te contagias así que ten cuidado esas personas en el facebook que andan se andan a matar mandando toques y toques y toques porque no sabemos si alguno de esos toques hay de tener esta enfermedad ya contagiosa y no queremos contagiarnos de eso y lo peor de todo es que ya nuestros vecinos de allá del norte o sea estados unidos no chihuahua este estados unidos ya ha traído a dos personas con esta enfermedad así es porque ya saben que ya estados unidos quiere tener de todo no estados unidos tiene burger king estados unidos tiene mcdonald's estados unidos tiene a tiene de todo ya así estados unidos tiene de todo y quieren también tener esta enfermedad o sea mandaron a dos personas allá a la república del congo no sea que a ver si conseguían algún nuevo integrante para la nueva serie de blanco y negro y regresaron y que va haciendo la sorpresa que ya tenían esta enfermedad del ébola que por cierto como dice jorge bueno ya esta enfermedad tenía hace 100 años que había como desaparecido o estaba inactivo o no sé qué y ahora en el 2014 vuelve más recargado y más cabrón que nunca bueno pues sabemos que de vez en cuando hay gente que se va por un tiempo entrenar se va un tiempo a hacer sus cosas se va un tiempo a a volverse a ser fuerte no y regresa dentro de un tiempo todavía más fuerte imposible de vencer así que el ébola bueno se fue hace 100 años este se retiró y ahora le dice este volvió a firmar contrato con este con satanás con lucifer volvió a firmar un contrato a este 2014 y señores le renovaron el contrato y a esta esta de vuelta otra vez a la tierra para fregarnos y para matarnos a todos o sea pensamos nosotros nosotros pensamos que lo que nos iba a matar eran este o las novelas de tv azteca o nos iban a matar los zombies o nos iban a matar las drogas o el alcohol o el sida no 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 eso 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 es pasajeros chamaco de eso es eso son cosas de la vida o sea vaya pero el ébola no el ébola si esta enfermedad está más brutal o sea pues te te como dice jorge te hace cosas tanto por dentro como por fuera que empiezan con fiebre con gripa con mareos con este conjuntivitis este gracias a dios yo tengo lentes así que no hay problema si alguien con conjuntivitis me veo o sea mis lentes me protegen contra la enfermedad de las vacas locas la de la conjuntivitis y la peste o sea están chingones estos lentes este así que bueno chavos tengan cuidado con esta enfermedad hablando en serio este estados unidos ya tiene a estas dos personas en cuarentena por ahora se sabe que están en cuarentena que están tratando de bueno con el avance médico que hay ahí en eeuu pues están tratando de ver si encuentran alguna cura en alguna cosa para poder este establecerlos a la normalidad y pues que no suframos más de esta enfermedad no les deseo la muerte estas dos personas pero ya saben lo que dicen no muerto el perro se acabó la rabia o en este caso muerto el muerto el de la república del congo se acaba la ébola o sea este no les deseo la muerte a esas personas pero pienso o creo no sé ojalá tengan el estricto cuidado así como son chingones para hacer películas sean chingones también para hacer ese tipo de cosas usen bien sus trajes americanos a estadounidenses yo sé que no ven mis vídeos pero aquí les puedo tirar mierda este así que por favor cuídense chavos si alguna vez llegan escuchar en lópez d'óriga o en lórez de mola si llega esta enfermedad a méxico cúbranse o sea cúbranse construyan sus fuertes construyan sus sus este sus cápsulas del tiempo escondanse hay unos miles de años más dentro de mil años este pues vamos a estar de regreso normalmente quizás para ese tiempo el planeta de los simios ya habrá emergido de la sombra espera a ver a ver a ver el sábado pasado acabo de ir a ver el planeta de los simios esto es un spoiler lo siento hablan sobre una enfermedad que causaron los simios en la primera película o sea el ébola es la enfermedad que platican en el planeta los simios que por eso se acabaron las medicinas que por eso se acabó la raza humana casi que casi estaban extintos y todavía falta la tercera película no se preocupen falta la tercera película o sea murió obama porque pasaron miles de años y no salió obama en ningún momento salió el heisenberg bueno parece heisenberg ese güey el de breaking bad ese esa es la enfermedad o sea wow 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 o sea no no manchen o sea es esa esa es la enfermedad o sea wow bueno así que ya saben chavos cuídense quizás estemos ante el fin del mundo no sé ojalá sea un final de temporada o sea no sé si es el fin del mundo que sea el final de temporada y que regresemos dentro de un año otra vez no sé yo les dejo aquí abajo en la descripción el vídeo de ellos también aquí vayan a verlos yo solamente quiero darle el sentido humorístico ya saben mi amor negro ácido se puede hablar más serio lo sé lo sé lo sé pero pero es mi estilo es mi estilo lo siento lo siento denle like compártanlo con sus amigos para que para que ellos también sepan de esta enfermedad este yo no doy mucha información pero pero ahí le doy ahí algo de lucha no compártanlo denle like agreguen a favoritos compártanlo nos vemos en la próxima si es que dios chabelo y el ébola así lo que quiere nos vemos cuídense mucho bye